Al borde de la convocatoria de unas nuevas elecciones, el futuro político del país se presenta incierto. Los españoles empiezan a tomar posición alineándose con pequeñas variaciones que podrían acabar siendo decisivas, pero que de momento muestran un panorama similar a de los pasados comicios. El último movimiento, que apunta la coalición Podemos y Cierda Unida, ofrece pocas perspectivas. Salvo Milagro, no sería suficiente para que la formación liderada por Pablo Iglesias ejerciera el sorpaso al PSOE, al menos el número de escaños. Los cambios más trascendentales se registrarían en los partidos emergentes, beneficiando a Ciudadanos y penalizando a Podemos, en tanto que las dos formaciones históricas, PP y PSOE, apenas se moverían de las casillas de partido. Ciudadanos intentó al principio cobrar todas las asignaciones económicas que los ayuntamientos conceden a sus equipos de concejales para gastos de funcionamiento a nombre y con la identidad fiscal no de cada uno de estos grupos municipales, que es la forma correcta de hacerlo, sino del propio partido. Así se desprende de un correo interno al que ha tenido acceso el diario La Raza. La primera causa judicial contra los líderes de manos limpias, la apropiación indebida de más de 100.000 euros de una cuenta del sindicato, sigue adelante. Así lo ha decidido el titular del juzgado de instrucción número 18 de Madrid, que ha rechazado la petición de archivo presentada por la letrada Virginia López Negrete. Tanto ella como el líder del sindicato, Miguel Bernard, están imputados tras una denuncia presentada por la Fiscalía de delitos económicos de Madrid. El juez que sustituyó a Victoria Rosel ha enviado al Tribunal Supremo un demoledor informe sobre la actuación de hoy la diputada de Podemos en una investigación relacionada con su pareja sentimental. Se trata del informe clave con que el Supremo debe decidir ahora si abre o no una causa penal contra Rosel. La presencia de Arnaldo Otegi esta semana en el Parlamento Europeo está despertando numerosas críticas. El dirigente Aberchale ha sido invitado por Izquierda Unida y por Podemos a Bruselas. El objetivo es asistir esta semana a una reunión con los miembros del grupo Alianza Libre Europea, una circunstancia que el gobierno interpreta como un intento de blanquear la imagen de Otegi en toda Europa. La senda de reducción del déficit que se ha marcado el gobierno exige más ajustes. El Ejecutivo ha anunciado un recorte en la Administración Central de 2.000 millones que a falta de medidas en seguridad social y ayuntamientos tendrán que salir de las comunidades autónomas. Por otro lado, la Comisión Europea mantiene bloqueados 1.122 millones de euros en subvenciones a nuestro país. Todo tras detectar graves deficiencias e irregularidades en el control que realizaron los organismos que gestionan este tipo de proyectos. España tiene ahora un año para recuperar 1.100 millones en ayudas. Estos son algunos de los temas que recogemos esta semana en el Sactuario. Otra de las cuestiones que se plantean de cara a esas nuevas elecciones ya casi ciertas es la lista conjunta formada por Podemos e Izquierda Unida. Antes de la finalización de esta última ronda de contactos, ya empezaron a establecer conversaciones a este respecto. Luego incluso veremos en nuestras encuestas cómo funcionaría esta unión de fuerzas, pero de momento, ¿qué os parece? ¿Sería la solución en caso de ir a nuevos comicios? ¿Veis una lista compartida por los dos grupos? No voy a decir ni que sí ni que no, pero no lo veo muy claro, puesto que con Tania Podemos hizo una muy buena labor de zapa dentro de Izquierda Unida para soterrarla, para reventarla por dentro. Me dio la sensación, por lo menos desde mi punto de vista. Y yo creo que entre ellos Izquierda Unida contra Podemos debe tener todavía ahí su espinita clavada. No lo sé, no lo veo yo muy claro. Hay un análisis muy lógico, quiero decir, cuando haces el recuento de votos, ves la cantidad de votos que se pierde, que si fuera un sumativo, podría por la ley don sacar un rendimiento si esas dos fuerzas, digamos, se mantuvieran en el estatus que ahora tienen. Si bajaran y tal, pues otra cosa sería, ¿no? Y lo que sí parece lógico es que la Izquierda Unida de Garzón está más cercana, digamos. Puede confluir bien con Podemos. No así yo no sé si el PC, que era, digamos, la columna vertebral de la antigua Izquierda Unida, no sé si el PC, que tiene, digamos, unas reigambres ideológicas muy determinadas, incluso unas estructuras internas, pues fuertes y tal, estaría por apoyar ese tipo de unión. Yo creo que lo de Garzón sí es posible. Lo otro, habrá que verlo. Posible o no, lo cierto es que es deseado por Pedro Sánchez. Él sigue confiando que esa sería la solución para que él pudiera llegar finalmente al poder. Yo no sé si... podría ser. Pedro Sánchez se acostará con la más fea, o sea, que da igual. Por lo tanto, Izquierda Unida... Bueno, da, llamarla como quieras. Pero quiero decirte que está dispuesto a cualquier cosa. Lo ha demostrado y ya lo bueno de estas nuevas elecciones, que no es segunda vuelta, es unas elecciones nuevas, ¿vale? Ya cuando vayamos a votar vamos a saber a qué votamos cada uno. Sabemos que votamos a Ciudadanos, se va a pactar con el PSOE. Si votas al PSOE va a pactar con todo lo que pueda. Si votas a Podemos, pactará también con Irak junto con Izquierda Unida. Y a la pregunta concreta, yo estoy convencido que Podemos y Izquierda Unida van juntos en las elecciones. Convencidísimo. Esto es una labor muy soterrada que lleva haciendo Julio Anguita, que es el partido comunista antiguo de Izquierda Unida. Y por lo tanto, esa es la trayectoria. De hecho, estos bombazos de profundidad están haciendo que Errejón y que el señor Pablo Iglesias cada vez estén más distanciados. El otro día incluso se leía en algún artículo de prensa y en algunos comentarios de radio que Errejón está pidiendo a gritos meterse en el PSOE. Imaginaros hasta dónde llega el cataclismo, ¿no? Pero Sánchez, que no es tonto y que ve que le pueden pegar el paso a Izquierda Unida y Podemos a la vez, pues está criticando y está tirando también bombas de profundidad diciendo que con Errejón hubiera sido mucho más fácil el pacto y con Pablo Iglesias es la extrema izquierda más radical que al final tiene razón. Porque muchos analistas políticos estamos diciendo hace mucho tiempo que el señor Podemos no es una casta nueva, no es un partido nuevo, sino es un partido comunista totalmente trotskista como es Izquierda Unida. Y de hecho se van a juntar para ir juntos en las elecciones y eso es lo que seguramente pase. Porque piensan que juntándose, y es una equivocación también matemática, piensan que juntándose van a sacar muchos más escaños e intentar ganar al PSOE. ¿Con que las circunscripciones les beneficia? Bueno, por las poblaciones menores, que es donde Izquierda Unida tiene alguna cuestión, ¿no? Pero ahí también te digo una cosa, tiene una parte negativa que Pedro Sánchez tiene guardada en la manga, que es que si pacta Izquierda Unida con Podemos, el Partido Socialista después de las elecciones va a romper los ayuntamientos de apoyo, por ejemplo el de Carmena, el de Colau, o sea, va a intentar romper toda esa coalición que ha apoyado en los ayuntamientos pequeños o grandes. Bueno, porque saldría muy perdiendo el Partido Socialista porque perdería 7 o 8 comunidades. Y no creo que vayan a romper el equilibrio de un ayuntamiento. Perdóname, vamos a seguir hablando del tema, pero avanzamos información. Hablábamos antes también de la vertiente económica de esas nuevas elecciones, efectivamente no se trata de una segunda vuelta, son nuevas elecciones que tienen un coste, un coste a muchos niveles, venís analizando el coste social, el coste político, pero también, insisto, lo tiene material. Somos capaces de cifrarlo y de ponerlo en comparación con el coste de las elecciones en otros países. Celebrar unas elecciones generales costó el pasado 20 de diciembre 130 millones de euros en costes de organización, como las papeletas que envía a correos o el despliegue de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a lo que habría que añadir las subvenciones que reciben los partidos políticos. Este gasto ha llevado al rey Felipe VI a pedir a los partidos que ahorren en los gastos de campaña y no cansen a los ciudadanos. Partido Popular, PSOE, Podemos y Ciudadanos se han mostrado también partidarios de reducir el gasto de la campaña. Pero son tan caras las elecciones en España, ¿cuánto se gastan en otros países? Un informe en 2004 apunta a un patrón común. Bajos costes electorales, aproximadamente de 1 a 3 dólares por elector, tienden a manifestarse en países con larga experiencia electoral como Estados Unidos y la mayoría de los países de Europa Occidental. En el estudio se recoge un gasto para España de 3,63 euros por elector, ligeramente por encima de la mayoría de países. Ese gasto se corresponde con las elecciones de 2004. Si se hace el mismo ejercicio con las últimas elecciones, el coste por elector fue de 3,56 euros. Por otro lado están las subvenciones. En España cada partido cobra 21.167,64 euros por escaño en el Congreso. Además recibe 0,81 céntimos por los votos con los que ha logrado sus diputados y 0,32 por los que le han dado senadores. Frente a este modelo está el anglosajón, que representan Reino Unido, Estados Unidos y Canadá, en el que el peso de las subvenciones públicas es mucho menor y la mayoría de la financiación corre a cargo de donaciones privadas, teniendo más pesos los candidatos que los propios partidos políticos a la hora de recaudar presupuesto. Son números imponentes, ¿eh? Bueno, son imponentes, evidentemente. Son números que suenan a cualquier ciudadano de a pie como inalcanzables o cantidades astronómicas, pero no suman más allá del 0,02 del PIB que se gasta el Estado cada dos o tres horas en otras actividades. Es decir, es una cantidad que evidentemente se puede dedicar a muchísimas otras cosas, pero es una cantidad que debe dedicarse y debe dedicarse bien a garantizar un proceso electoral con todas las garantías, a garantizar que todo transcurra con la normalidad de vida, con las fuerzas de seguridad en su sitio, con todo lo controlado y con los colegios abiertos en su momento y en su hora. Ahora bien, dicho esto, estamos aquí por incapacidad, como ha dicho antes Antonio, por impotencia de los partidos políticos. Entonces, no parece sensato, y la gente de la calle así nos lo hace ver cuando tomamos café con la gente, ¿no? No parece sensato que los mismos señores que han provocado esto vengan ahora a pedirnos a los españoles 130, 140 millones de euros, que es lo que viene costando unas elecciones. Es decir, eso parece que es como vergonzante, cuando menos. Pero quizá no por ese precio que también, Pablo, porque ese era el único y último punto que vamos a tocar antes de entrar en estadísticas. Los mismos señores que han sido incapaces de llegar a un acuerdo y formar un gobierno, ¿están legitimados, sabemos que legal, por supuesto, pero están legitimados para volverse a presentar como candidatos a esas nuevas elecciones de junio? Bueno, pongamos el origen de la legitimación en que son designados por los partidos, a partir de ahí punto en boca. La legitimación es la que digan los partidos. Aquí, salvo el caso de Podemos, y si no recuerdo mal hasta el propio Partido Socialista, que los candidatos salen de asambleas y primarias, los demás partidos son designación directamente del Comité Ejecutivo. Por lo tanto, nada que decir. Ahora, en cuanto a Podemos... ¿Legitimación moral, política, responsabilidad política? Moral y ciudadana, ninguna. El haberse asociado a la marca fracaso, yo creo que ya debiera ser un elemento de reflexión interna de al menos de todas las cabezas de todos los partidos o de todas las cúpulas de todos los partidos para que dejaran paso a otra gente más fresca, con frescura de ideas y con pasión y con ganas transformadoras dentro del país. Porque estos, de Rajoy al último candidato, han dado de sí lo que han dado de sí y todos los hemos visto. Rajoy se ha quedado quieto, Pedro Sánchez se ha movido mucho, o Iglesias ha atracamundeado y Rivera se ha metido el dedo en la nariz a unos y a otros y se ha terminado llevando el moco. Pero bueno, así es la cosa. Rajoy no es que se ha quedado quieto, ¿eh? Ah, no, ni el moco se ha quedado quieto. Rajoy es el único que desde el principio... Se ha quedado quieto. Yo esperaba que Rajoy... En orden, en orden, por favor. Venga, cerrando. Yo tengo una cosa muy clara. Antes, cuando habíais hablado de quién era... Yo, culpable, mira, no voy a señalar a nadie con el dedo, pero desde luego para mí culpable no ha sido Mariano Rajoy, que desde el primer día estuvo cediendo, favoreciendo la posibilidad de llegar a un acuerdo con su principal opositor político, porque para él... Que no se volvió. Se ha pasado a meses sin dirigirse a Rivera. Perdona, Antonio, en orden, termina, Fernando, por favor. Si yo te digo a ti que te invito a comer, que te invito a comer, pero tú no quieres venir a comer, yo ya... Es que no puedo. Y es lo que ha hecho Rajoy. Pues al rey le dijo, no tengo apoyo. ¿Y qué es lo que ha hecho ahora Sánchez? Señor, majestad, es que no tengo apoyo. Es que es lo mismo que le pasó a Rajoy en su momento. Y es el único, es el único que en su momento, desde el principio, para mí, para él, estuvo por encima los intereses de España y él ha preferido aliarse con su principal opositor, que en este momento era Pedro Sánchez, y sin embargo con él nadie ha querido. O sea, precisamente a él no le puede decir nadie que él no lo haya intentado. Los demás sí que han demostrado que uno, con tal de ser presidente, como antes decía César, se casaba con el más feo, para que no me llame un machista. El otro, porque era su gran oportunidad de islamizar, como decían algunos titulares, de... O sea, cada uno ha ido a lo suyo, pero yo creo que Rajoy es el único... Si han ido a lo común y han ido a lo suyo, que den un pasito y dejen a gente... César y Pablo, que también quieren... Estamos tan aburguesados en este país, que poder discutir lo de vascos y vascas, españoles y españolas, candidatos, candidatas, es para partirse el pecho, o sea, de verdad que es ridículo, ¿no? Pero eso pasa en un país como España, que tenemos... La más fea, el más feo, o sea, es que es para partirse el bolo, ¿no? O sea, de verdad, hay cosas mucho más importantes que todo esto, ¿vale? Yo lo que sí que quiero decir es que realmente Rajoy dijo claramente, yo he ganado, en democracia, en España, toda la vida, el que ha ganado, ha gobernado. El señor Felipe González dio una elección, dos lecciones dio. Una, cuando permitió que Aznar gobernara porque había sacado más votos y dos, cuando volvió a perder y dijo, me voy. Y el señor Sánchez no se va ni con agua caliente. Entonces, ni me creo que vaya a dimitir después de las elecciones ni me he creado nada. A este señor o le echa el Comité Federal o Susana Díez o Emiliano García Page o este no se va ni a palos. Y está dispuesto a pactar... Le echarán los militantes, que no le echará un mindundi por ahí. Susana Díaz, con los apoyos que tiene en la... Tendrá que medirlos. No los ha medido. Escucha, si están medidos. Están medidos. Lo que pasa es que el PSOE no tiene tiempo... Yo no he votado. Perdón un segundo. El PSOE no tiene tiempo suficiente para de aquí al 26J quitar al candidato. No tiene tiempo. Por lo tanto, no tiene tiempo, le van a presentar. Pero este señor, como no saque más de uno de los que ha sacado ahora y se prevé que va a sacar menos, este tiene una vida política menos que el de Compromís. Que, por cierto, tampoco se ha meneado nada. No, Rajoy está apoyado por su partido. Rajoy ha ganado las elecciones. Ya veremos. Por lo tanto, y ahora va a ganar otra vez. Por lo tanto, Rajoy tiene pocos problemas. Al contrario, el problema que tiene Rajoy es que si es capaz de entrar en razón el señor Poderos Sánchez podrá hacer un pacto a la alemana. Lo que no se puede hacer es un pacto a la valenciana con toda la ultraizquierda comunista de todos los pueblos del mundo. Eso es inviable. En Valencia está funcionando y Rajoy... En Valencia no funciona. No funciona. en Valencia no funciona ni el metro. Pregunta a los de Soraya a ver si Rajoy lo tiene tan clarito o no lo tiene. A ver, en orden, en Valencia en funcionar tanto como que el alcalde valenciano del Partido Socialista ha quitado, entre otras cosas, ayudas a la gente que ayuda. Bueno, que tenemos ya mucha materia. Brevemente, por favor, Pablo, que tenemos que avanzar. Dos cuestiones bien diferenciadas en cuanto al sumatorio que hemos dejado antes de Podemos y Izquierda Unida. Esto es política. Si fuese ciencias exactas no se estudiaría sociología ni politología, se estudiaría ciencias exactas. Pretender que un sumatorio de votos obtenidos por dos formaciones que se presentan independientemente vaya a resultar un sumatorio de escaños es de ignorantes. Vamos a dejarlo ahí en el tema político. Y en cuanto a la responsabilidad o los movimientos de por qué nos hemos llevado aquí a celebrar el día de mi cumpleaños nuevas elecciones, es más que previsible. Es para facilitarme el día, entre otras cosas, me tienen manía. Lo digo, vamos a ver, no se puede pretender buscar un culpable. Culpares son los 350 diputados electos en las elecciones de 20 de diciembre. Ni Rajoy, ni Pedro Sánchez, ni Albert Rivera, ni Pablo Iglesias. Y digo, ¿el por qué? Uno, porque se ha movido lo justito. Ha dicho, señor Pedro Sánchez, quiero pactar con usted. Y nada más. Otro, porque se ha movido solo a un lado negando la evidente, negando el pacto con lo natural a la alemana, como decía César. Los otros dos, porque se han movido de manera inconsistente y casi como pollo sin cabeza buscando el acuerdo a la desesperada. Pero decir ahora que Pedro Sánchez se ha movido más porque ha intentado acuerdos y tal, ha alcanzado un acuerdo que suma 131, si no sumo mal, y con ese mismo acuerdo en la segunda ronda de consulta le dijo a su majestad que sí, que se atrevía. ¿Por qué en la tercera no? Bueno. Es lo mismo. Tenemos que avanzar. Por cierto, será lo mismo y este es el temor de muchos ciudadanos, votantes potenciales, una vez celebradas esas nuevas elecciones. ¿Qué ocurriría si el panorama es similar? Fíjense que llevamos semanas analizando encuestas. Encuestas que además cambian absolutamente en cuestión de días precisamente vinculándose a estos movimientos políticos, estas maniobras que estamos viviendo. Con lo que ha ocurrido en esta semana, ¿qué puede pasar con esas estimaciones de voto? Bueno, pues nuevamente vamos a testar las tres principales, las encuestas que se han llevado a cabo para los tres periódicos más relevantes, ABC, La Razón y El Mundo. Bien, vamos a empezar la primera de ellas, Sigma 2 para El Mundo. Estos son los resultados que se desprenden de modo estimativo, por supuesto, en caso de celebrarse unas nuevas elecciones generales. Y además, fíjense, ahí tienen las dos posibilidades porque sí puede cambiar de manera importante el resultado en base a una presentación conjunta de Podemos con Izquierda Unida o que se mantengan por separado. A la izquierda tienen cómo quedaría repartido el Parlamento si Izquierda Unida y Podemos concurren de manera independiente como hasta ahora y a la derecha si lo hacen en lista conjunta. Partido Popular estaría entre 123-126 escaños. Partido Socialista 90-91. No le afectaría mucho esta variación. Podemos, en el caso de concurrir solo, se quedaría con 58 escaños. Si lo hace con Izquierda Unida se estiman 70 y vamos con Ciudadanos que se quedaría con 44-45 en ambos casos. Izquierda Unida en caso de presentarse de manera aislada obtendría según esta encuesta seis escaños. No vemos aquí cambios demasiado evidentes con respecto a las encuestas que hemos analizado de las semanas pasadas. Si os parece compañeros vamos a mostrar las tres, las ponemos también en relación y así podéis hacer un análisis mucho más global y disponiendo de todos los datos. Vamos compañera Vero a lanzar el siguiente pantallazo, la siguiente imagen que corresponde al sondeo de ABC y que además también se lo vamos a mostrar en comparativa con las elecciones generales, intención de voto y con una posible coalición de Izquierda Unida y Podemos. Ahí lo tienen. El Partido Popular pasaría de 123 a 116 escaños. En esta encuesta sí es cierto que se refleja un descenso considerable del Partido Popular. El único caso, todas las demás les daba una estabilidad incluso un crecimiento. Izquierda Unida más Podemos pasaría de 69 a 85 una notable mejoría. El Partido Socialista de 90 pasaría a 88 no es tanta la distancia pero se ve perjudicado. Ciudadanos de 40 a 36 también bajaría. Vamos a ir quedándonos con las conclusiones yo creo que lo que cabría subrayar en esta encuesta es la diferencia de apoyos del Partido Popular a la baja. Insisto, por primera vez se estima que se resentiría al Partido Popular esas nuevas elecciones generales. Y por último les vamos a mostrar la encuesta referente a la razón NC Report. Ahí lo tienen. También poniendo en comparativa los resultados de las últimas elecciones generales de diciembre con la última encuesta la misma NC Report pero de la semana pasada y la actual. Como ven Partido Popular de 123 a 130 nos mantendríamos en esa horquilla claro que es lo suficientemente amplia como para acertar con gran porcentaje de probabilidad. Partido Socialista entre 83 y 90 también aquí vemos un paréntesis holgado Podemos Izquierda Unida de 69 a 81 en el caso de ser una lista conjunta se beneficiaría muchísimo y Ciudadanos de 40 a 45. No vemos como ven variaciones entre la misma encuesta de la semana pasada y la actual pero sí con respecto a los resultados reales de las elecciones generales de diciembre. A ver ¿Quién quiere empezar aquí? Tenéis todos los datos. Yo simplemente diré lo de todo cada vez que salen estos temas yo lo veo con mucha prudencia porque cada día que va pasando cada hecho nuevo que vamos conociendo y según como tú hagas las preguntas los vuelcos que pegan las encuestas generalmente la que habitualmente vamos en lo que yo recuerdo en el CRPOR suele ser la que menos también he dicho tú que da una horquilla muy grande pero suele ser la que menos se desvaría en relación a las demás. Encuestas aparte porque es muy aleatorio en estos momentos tú lo has dicho yo creo que antes era impredecible ahora menos claro aquí va a haber unas semanas pero yo creo que la gente tiene ya muchas posiciones fijadas de estos cuatro meses sí que han dado tiempo para que se asiente la reflexión de la gente de cara a lo que va a hacer el día 26 de junio que no será en absoluto nada igual a lo que hizo el día 20 de noviembre por una razón ¿por qué? porque el suelo del PP es el que es pero yo creo que hay muchos votantes de Ciudadanos que era potencial votante del PP y que no creo que se haya sentido cómodo con la trayectoria de Ciudadanos a mi modo de ver las subidas de Ciudadanos creo que Ciudadanos va a ir para abajo porque se le van a escapar votos hacia el PP y votos hacia el PSOE ¿por qué? porque el PSOE ha tenido una trayectoria que ha dicho tal y tal el PP la gente que votó a Ciudadanos huyendo del PP no se ha visto satisfecha por un lado y por otro lado las uniones y ya termino la unión de IU y Podemos pues yo creo que sí les dan para que sigan subiendo sí les dan para que sigan subiendo significativamente porque van a traducir a escaños mucho voto que se quedaba perdido pues porque no había manera de traducirlo pues lo veremos pero tendrán que pasar todavía un par de mesecitos y finalmente se celebran esas elecciones al igual que vamos a analizar y a ver otros temas de actualidad a la vuelta de esta pausa